Buenos días, en un vídeo anterior os hablé del teorema de Tales y en este otro vídeo que lo complementa os voy a hablar de cuando decimos que dos triángulos están en posición de Tales y que podemos escribir como válido para aplicar en los ejercicios bueno, ahí tenéis una figurita donde aparecen dos triángulos que son semejantes, uno es el triángulo que estoy marcando así, el pequeñito, el triángulo ACB y el otro triángulo semejante es el triángulo AET es el mayor de los dos bueno, a ver por el teorema de lo que podemos escribir es lo que está marcado en amarillo y aquí hay dos igualdades la primera igualdad se justifica directamente por el teorema de Tales ya lo hemos visto en el vídeo anterior vamos ahora a justificar brevemente la validez de la segunda igualdad si trazamos un segmento paralelo al segmento BDE que es lo que estoy dibujando con una línea punteada este segmento corta al lado ED en el punto C' entonces, otra vez aplicando el teorema de Tales podemos decir que AC la razón entre AC y AE la razón entre AC y AE tiene que ser también igual a la razón entre C' D' y DE esto por el teorema de Tales pero tengamos en cuenta que DC' DC' es lo mismo que CB tiene la misma longitud por lo tanto, esto es igual a la razón entre BC y DE con lo cual queda justificada esta doble igualdad que es la típica de tener dos triángulos en posición de Tales dos triángulos que por supuesto son semejantes bueno, pues nada más que eso en los ejercicios prácticos tendréis que aplicar el teorema de Tales y sus consecuencias de forma muy continuamente espero que os salga bien hasta la próxima pues ¡Gracias!